¡Hola gente! ¡Pura Vida! ¡Quieres bienvenidos a un unboxing, bueno, un review mini del canal, un video más del canal! Pues, este, el día de hoy vamos a ver estos Impods 12 Macaron True Wireless Stereo 5.0, ¿vale? Entonces, ¿conocen el típico meme de lo que compras en Wish y lo que te llega? Esto es básicamente, ¿ok? Son una réplica de los AirPods de Apple, pero, pues más coloridos, impresos de cabeza, muy importante, muy chinos. Entonces, no son particularmente traídos de Wish para que conste, pues los compré en San José en una tienda ahí toda locochona. Y, bueno, esto es lo que trae el paquete, esto literalmente es el paquete así, todo mierda, pero no es lo que trae el paquete. Voy a apreciar que es un case, un cable lining como de 5 centímetros sin jalar paja. Y, bueno, tienen varios colores, creo que ahí viene el nombre de lo de Macaron, entonces vamos a probarlos de una vez. Entonces, abrimos acá, tiene mucho esfuerzo, tiene un plastiquito protector donde viene abajo el cable, que, bueno, como les digo, es lining porque es una réplica de Apple, o sea, el cable probablemente también es ultra mega extra chino porque solo el cable de Apple oficial vale como 16 dólares o más, ¿ok? Pueden ver que caben todos en la captura del teléfono, es solamente pequeño, pero es para cargarlos, ¿no? Ahora bien, si alguno de ustedes no sabe qué son los AirPods, cómo funcionan, etc., no los culpo porque es una mierda de Apple carísima, pero, bueno, estos son una réplica de los Pro que tienen esta conexión. Los AirPods de primera y segunda generación son como estos de aquí, estos primeros, ¿ok? Entonces, bueno, son celestitos, también les compré unos verdes a mi novia, estaban baratísimos. Y la idea es que son Bluetooth, ¿no? Entonces, no tiene mucho secreto, ustedes los sacan, tienen que sacar los dos, este case es inmanado, entonces se cierra y se mantiene cerradito. Pero, usualmente, prenden una luz celeste cuando están listos como para emparejarse o cuando están emparejados, mejor dicho, y uno se los quita de las orejas. Sí, no tienen, ven, todos estos sensores, son los receptores Bluetooth, pero, pese a que no tienen ninguna de las funciones de los AirPods reales, digamos, no tienen controles de touch, o, sí, touch, digamos, que ustedes pueden cambiar la canción, subir el volumen, etc. No estoy 100% seguro que tengan micrófono, creo que no tampoco, pero lo que sí tienen es in-ear detection, ¿no? Detección de cuando ustedes se los ponen en las orejas, entonces, para emparejarlos tienen que sacarlos, ponérselos en las orejas, ellos van a sonar cuando están dentro de las orejas, ellos detectan que se los pusieron, hacen un sonidito, y luego ya los pueden buscar con el teléfono. Entonces, bueno, antes de ponerse cómo se emparejan y eso, en caso de que nunca lo hayan hecho, y bueno, el case no tiene mucho secreto, ahí van. La razón del case no es simplemente transportarlos, estos cases tienen una batería interna que les dan cargas a los AirPods, bueno, a los Inbots, güey. Entonces, no estoy seguro cuántas cargas tenga esta versión extra china, los AirPods normales pueden dar como tres cargas completas, si no estoy mal, los originales de Apple. Y cuando ya esto se queda sin cargas, es carga, pues se carga con este Lightning Cable que va por debajo. Ahora bien, es vacilón que comprarle un Lightning Cable a esto, en caso de que ustedes no sean usuarios de Apple y no tengan uno, yo no soy usuario, perdón, yo no soy usuario, by the way, no me gusta, por eso compré los chinos, pero bueno, en caso de que ustedes no sean usuarios, sale como al mismo precio, comprar un cable de estos genéricos que comprar uno de estos nuevos. Ok, además de eso, bueno, voy a quitar este protector, este protector es el desafiador que tiene acá, esto no es parte del case. Pumba, que chava, la verga, satisfactorio. Ok, tiene este botón como los AirPods originales, no sé qué función cumplen estos en los AirPods originales, es como para reiniciarlos y que busquen otro iPhone nuevo, otro Xbox One nuevo, y tiene la lucecita aquí, cuando se está cargando o cuando se está cargando los AirPods, bueno, los Inputs, prende celeste. Entonces, bueno, voy a mostrar cómo emparejarlos, me los voy a poner en las orejitas y voy a grabar la pantalla de mi teléfono para que vean qué fácil que es. Ok, gente, estamos ya viendo el teléfono, puse mi webcam de mierda, que es una mierda, pero la tuve que poner para mostrar un poco la cara, ya que normalmente mi webcam es mi teléfono. Pero bueno, entonces, ya estando en el teléfono, los AirPods están en el case, en los Inputs, y voy a irme a Bluetooth, los ha apagado, todo bien, vamos a encender y van a ver que aparece ahí, ¿verdad? Inputs Kerping, dice conectando, pero no se van a conectar porque no están ahí. Ahora bien, los voy a olvidar para que ustedes vean cómo es el proceso de emparejamiento desde cero de este dispositivo cuando termine de intentar conectarse, lo que claramente no va a poder. Ok, ya dejó de intentar conectarse y ya los desemparece completamente. Entonces, voy a dejar el teléfono aquí, voy a sacar los Inputs, me los voy a poner. Ok, sorry por el corte, es que digamos, por alguna razón me los puse, pero solo sonó el izquierdo, deben sonar los dos, pero bueno, la idea es que ya con ellos puestos, ahora ven que ahora sí aparecen, dice AirPods Pro, y por alguna razón alguien tiene en mi barrio, que no es un barrio muy adinerado, una Alexa, pero bueno, entonces tocamos los AirPods Pro, AirPods Pro, vincular, ya se conectó, por ejemplo, si, 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 ok, después le vamos a cambiar el nombre, esto depende un poco de sus dispositivos, como se haga, le voy a poner, y como los tenía, le voy a poner Inputs Kerbin, porque como le compré también unos a mi pareja, entonces que no se enreden, y aceptar. Ustedes no dirían de poder escuchar, en la buena teoría, lo que yo estoy oyendo, ahora bien, vieron que le bajé el volumen, para ser chinos, para ser genéricos, para ser Inputs, no suenan tan mal, suenan, o sea, tienen una buena calidad, bueno, calidad audio sí está 10 de 10, porque digamos, no suena así como estática, no suena borroso, aún si le subo el volumen al máximo, si yo hago esto, además de quedarme sordo, este, no pierde el sonido, no es como cuando uno sube el volumen al máximo, los parlantes del teléfono, o unos parlantes en general, que empiezan a sonar como, tiene una muy buena calidad de audio, la verdad, como decía al principio, el unboxing no tienen todos esos factores, digamos, si yo hago doble tap, o hago un despelote, no hace nada, si me quito uno, tampoco hace nada, digamos, el ear in, ear in, in ear detection, ok, si me lo quito, porque no son activos el micrófono, al parecer eso no lo sabía, pero bueno, en sí, más que eso no hace, y si me lo vuelvo a poner, yo creo que sí tiene micro, Google, sí, 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 Google, abre YouTube, a la verdad, sí tiene, o sea, bueno, sí tiene micro, y sí funciona bien, porque hasta hablé como retrasado, perdón, para los españoles, pero no se pronuncia Google, se pronuncia Google, pero bueno, sí tiene micro, o sea, muy bien, por alguna razón se activó cuando me los quité, en vez de, tal vez si lo presiono, ok, si los presiono, suenan, no, no, no quiero usar el asistente, que no, eh, si los presiono, al parecer sacan funciones, o sea, si tienen, si tienen funciones, nada más que no son de tocar así, hay como que, no, no, hay que como, bueno, no sé si se posó la música, por algún bug, o si fui yo, pon música, Google, bueno, no quiero la música de Google, bro, bueno, ya que, ah, ya voy a dejar de usarlos, porque me estoy entreteniendo más de lo que debería, ok, lo que está diciendo, la calidad audio, muy bien, eh, los features, al parecer tienen más features, y que ignoren lo que dije al principio, si se pueden utilizar, al menos, en lo que es Android, para sacar el, el asistente virtual, y si tienen micro, como pudieron apreciar, bueno, puede que no tengan micro, puede que el, el teléfono me haya escuchado a mí hablar, y no los audífonos, pero yo creo que si tienen micro, la verdad, porque tampoco es una tecnología tan difícil de recrear, eh, pero bueno, ese sería el unboxing, eh, bueno, el review, la verdad, si los valen, o sea, me costaron 5 mil los dos, bueno, me cobraron 8 mil, pero o sea, por 5 mil, 4 mil 500, la unidad, y tienes audífonos, que no vas a estar dejando el cable pegado, que cumplen su función de, pues de tener, de ven, ahí se ve la luz un poquito, de que se cargan, de que son, mucho más portátiles, no tienes que andarlos buscando en el bolso, no se te van a enredar en ningún lugar, y suenan bien, de ahí, es una muy buena opción, la verdad, no los pediría de Wish, porque, el, el, el costo de envío y todo, me meten el banano, pero, ya vieron, tiene features, son muy fáciles de emparejar, solo los sacas, los pones en tus orejas, vas a escuchar un flip, en cada, como se llama, en cada, AirPod, y, ya, el teléfono con eso los detecta, van a aparecer como AirPod Pro, viva la piratería, pero, pretty easy, eso sería todo, espero que les haya gustado, de ser así, dejen un like, un comentario positivo, y como siempre nos vemos, cuando se vamos a ver, en el próximo video, chao.